Bueno, a ver, en cuanto a un balance, el mini balance de lo que está haciendo el tema reservas, estoy hablando de turismo en lo que es la quebrada, por ejemplo, hay cierta preocupación porque llega un 30, no llega más de un 40%, uno supone que lo que es el tren turístico va a sumar, va a aportar algo para que haya mayor interés, pero fundamentalmente para dar a conocer de qué manera va a funcionar oficialmente este tren solar turístico que en teoría comenzaría apenas arrancado el mes de marzo. Se habla de esa fecha como marcada en el calendario, en el momento del inicio de estos viajes regulares que se harían cada media hora, cada 45 minutos, las salidas de las duplas, sabemos que son dos, una hace un tramo hasta Tilcara, la otra completa de alguna manera y así este recorrido para pasear por la quebrada de Humahuaca y ya mucha gente preguntando cómo se van a comprar los tickets, dónde se van a vender los boletos y mucha consulta en ese sentido. Por ahora no hay un lugar para obtener esos tickets, pero se va a configurar una página web. Sí, que todavía no está habilitada, obviamente, va a ver, el tren no está funcionando oficialmente, pero se estima que va a ser por el mes de marzo, la página está en espera, esperemos que funcione la cuestión y si vamos a los bifes, es decir, la parte económica, ¿te acordás que en diciembre hablábamos que estaría entre 40 mil pesos el pasaje, no? Sí, al menos se hablaba de ese valor para el turista extranjero. El extranjero, exacto. Y 40 mil marito cuando el dólar estaba a 400 pesos. Por eso, probablemente haya un reajuste. Está claro que esto tiene que ver más que nada con el extranjero, ¿no? El tema de ese precio. Bueno, atendiendo igual que, bueno, para lo que es Jujuy, de Jujuy para Jujuy, suena bastante caro, pero por ahí al turista pagar este monto no le es tanto seguramente, pero fundamentalmente porque es un tren que va a andar 12 horas, va a funcionar de 8 de la mañana a 20 horas y aquella persona que acceda a un boleto lo va a poder utilizar durante toda esa jornada. Eso es lo que destacaban desde el Ministerio de Cultura y de Turismo, que ibas a poder descender en cada pueblo que quieras, querías bajar en Purmamarca o no ibas a poder bajar, ir, venir, pasear, comerte una tortilla, en los colorados tomarte un mate, que pase un par de horas, después volvías con el mismo ticket que ya habías sacado, te subías nuevamente a las duplas, hacías un trayecto más. Todo esto, por supuesto, sin ningún costo adicional. El pasaje incluye estos descensos y queda abierto las 12 horas del día. Algo similar para quienes han podido viajar a Buenos Aires, qué hacen los colectivos propios de la ciudad, del turismo de la ciudad de Buenos Aires. Y una idea que también funciona en todo el mundo. Por supuesto, habrá que ver en marzo, cuando ya se habilite esa página, cuál va a ser el costo final para el jujeño, que seguramente va a querer hacer su tránsito por la quebrada en estas naves, que son muy bonitas, además de última tecnología, y cuyo valor, se hablaba, está ubicado para el jujeño, vuelvo a decir, entre los 10.000, 12.000 pesos, eso iba a rondar. ¿Será DNI de promedio? Calculo que sí, ¿no? Y seguro tenés que acreditar a domicilio. Claro, seguro. Pero bueno, lo que sí sigue siendo muy importante es ver esta imagen, ¿no? Tantos años se ha pasado para ver gente esperando el tren, acá en nuestra querida provincia, ver el tren de qué manera se moviliza, además a través de qué sistema, cuánto confort, cuánta tecnología. Bueno, todo esto son desafíos y cuestiones que seguramente el jujeño también va a querer conocer, y en su momento ya se hablará más de manera firma el tema del precio, cuánto saldrá para el jujeño, cuánto será para el turista, y fundamentalmente a partir de cuándo se va a poder acudir a la página web para poder acceder a un boleto. Mientras tanto, las pruebas que se vienen extendiendo desde principios de diciembre para poner a punto y terminar de cumplir con todos los requisitos técnicos de la CNRT. ¡Gracias!